¿Qué es lo que hay, brothers? ¡Ale, man! Estamos aquí, estamos aquí en otro directo, hermano. Estamos aquí en otro directo. Joder, son las 8, casi las 8 de la noche. A esta hora es que yo vengo haciendo directo, hermano. En serio, hermano. Una locura lo que pasó hoy, en serio. Una completa locura. Estoy agregando el GDA, pa' guay. Coño, yo no entiendo, hermano. Yo la verdad es que no entiendo el SEF. ¿Y qué SEF? No, yo no entiendo esta broma que me hicieron en esta entrevista de trabajo. Fue una locura, hermano. Una completa locura, la verdad. Bueno, vamos a esperar hasta que ahora esto... Ay, hijo dejo. Verga, hasta me duele la cabeza. Nada huevo, nada pana. Primero fui a este ya. Después me pusieron a esperar 2 horas y media. Después de eso, una charla de 15 minutos y ya, se acabó. Y después, espero el autobús... Joder. Una locura, man. Déjame abrir aquí el chat. Ay, Dios mío. Madre mía, en serio, madre mía. Una pérdida de tiempo, hermano, prácticamente. Esa entrevista de trabajo, Dios mío. Vale, ahí está. Vamos a darle, papu. Vamos a ver qué se viene para hoy. Un ro... Un... ¿Para qué pasa aquí? Ah, estoy reapareciendo. ¿Verdad? ¿Verdad que llerme que he muerto? ¿Qué es lo que es? Cultura, háblame. No tengo las alertas... No tengo las alertas activas, cultura. No las tengo abiertas, hermano. Lo siento. Todo fino, hermano, todo fino. Una locura, una locura. Simplemente... Joder, Dios. Creo que el trayecto me cansó más que... Que está esperando, ¿sabas? El trayecto me cansó más... Ir a silla y venir. Que estar ahí en ese sitio. Coño, hermano. Aquí están los FPS súper bajos. Todo fino, hermano. Todo finito aquí. ¿Qué te puedo decir? Hace rato tuve una entrevista de trabajo. Pero fue una... Una pérdida de tiempo, hermano. Prácticamente una pérdida de tiempo. Después, alguien por aquí está tomando una cerveza. Ah, no hay que cerveza. Me desperté, hermano. Me desperté. Sí, señor. Uf. Let's go, baby. Verga, aquí se ve bien la guía del juego. Nada, huevo. Nada, hermano. Joder, ¿qué laguías son? 40 fotogramas. Ah, no. El juego está laguado, hermano. ¿Por qué el juego está tan laguado? ¿Por qué? Verga, ¿y qué está laguación, hermano? Si yo le bajé toda la gráfica. Ayer no estaba así. Ay, no. Esto se cambió por defecto. Pero si yo no cambié nada de esto, pana. Se puso por defecto las configuraciones, man. Ayer hice un robo. Bueno, me asaltaron de todo, man. Nítido. Más suave, la más suave, la más suave. Ultra. Joder. Toda la configuración se dañó, man. Alerta, sí. Confirmar. Reiniciar. Ayer hice un robo. Y después, no sé qué más hice, man. Después me robaron, me mataron. Aparecí en el hospital. Sí. Espera, ¿qué ahora es? ¿No? El juego, man. Dios mío. En serio, una locura, man. Una locura, mano. No. No, 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 no. Pero ahí, hasta que ahora, el maravilloso juego de GTA. Coño, yo no sabía que había tanto tráfico aquí en Porto. Una huevo, no. Ese autobús se paraba cada dos minutos. Una huevo. O sea, avance un poquito y se paraba. Avanza un poquito y se paraba. No, 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 no. Pone aquí el juego. Captura de juego. Captura, sí. Avanza un poquito y se paraba. No, guará, tío. Dios. ¿Qué se vendrá hoy? ¿Será que robo la joyería? No, guará. Listo. Ahora sí. A ver. Ahora sí, pana. Sabía la guía. ¿Dónde dejé mi moto? Ah, ya me acuerdo dónde dejé la moto. Mi moto la debí dejar Donde me mataron Que fue como por aquí más o menos Esta puerta está abierta No, está cerrada O sea, el problema no fue ir Y ir hasta allá El problema fue ¿Qué? Me hicieron esperar dos horas y media Es demasiado tiempo hermano Dicen, dicen Ve a las tres y media Pues no La tipa nos atendió a las cinco y media O sea, dos horas después esperando ahí Esperando ahí hasta que la tipa se moviera ¿Ve mi moto? Mi moto la había dejado por aquí Pero ¿Dónde está? Hola Hola Oye, ¿Tú sabes dónde está una moto ahí? Una Sánchez ¿Eh? Una Sánchez que estaba por aquí hermano No la han visto ¿Qué pasa aquí? Pues no No, no No he visto ninguna Sánchez Coño, madre, tío ¿Dónde está mi Sánchez, hermano? Tengo ni idea, tío Dale, gracias, hermano Gracias Oye, ¿qué están haciendo aquí, hermano? Estamos en disputa de territorios ¿Qué está haciendo este tipo aquí, pana? ¿Qué hace, hermano? Le está rezando a Jesucristo Vale, me largo de aquí, pana Mi moto está aquí No recuerdo ver la de Haki Pero bueno El arma la perdí, pana Joder Necesito ir para Danza Comprar un arma Porque mi personaje Se está moviendo Medio extraño, hermano Vamos a activarle esto Para que se vea 4K No había posible trabajo Estafado Ahorrar más pistolas Raúl Ay, coño Auronplay Está conectado No, güey, no Samuel Ginebra Coño, es que Anse Tienen pistolas Pero son caras, hermano Mándale un mensaje Seguramente está ocupado Anse Samuel Anse Anse Necesito un arma Mebró Vale Hoy Para el día de hoy Para este maravilloso ¿Qué día es hoy? Hoy es martes Tengo pensado Uy, me estoy quedando sin gasolina Menos mal que vi la gasolina Coño Puro coche aquí Lujoso Un Porsche ahí Una camioneta Un Mercedes Madre mía Recargamos de nuevo Hasta que tenga El tanque lleno Ah, yo creo que hoy Ya pronta aquí ¿Dónde es que queda esto? Al otro mecánico Menos Posiblemente en el otro mecánico Vendan Vendan armas Aunque no estoy seguro Voy a preguntarle para ver Quien sabe Quizás si venden Se coche a Ibarra What the fuck Skinning Lake Don Adoma Y Tengo que comprar Comida Comida Dame comida Compadre Piña Si Comprar Dame 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 Comida Dame Comida Dale Cultura Dale Hermano Te cuidas Hermano Que esté bien Nos vemos Hermano Necesito Comprar Un arma Si alguien Tiene Por ahí Un armacita Ahí Que me venda Por favor Claro Porque quemar Una sinagoga No sea radical Pero es que Tu quemas La sinagoga Y vale Pero quemas Si te cabellas De quemar Cruces Ya es por Busto Necesito Una pistola De agua Igual Contérate Cuida Hermano Que carajo Acabo de escuchar No yo lo escuché Clarita Dijo que necesite Una pistola De agua ¿Qué es esto? ¿El día de tonto o qué? Necesito una pistola Una pistola Real Pues vete A la tienda A ver Gilipollas Que aquí no vendemos pistolas Somos mecánicos Aire Ok Tío Pero ¿Cómo vas a ir preguntando A alguien Si vende pistolas ¿Estamos tontos o qué? ¿Cómo hago entonces hermano? ¿Cómo consigo esa cosa? Pues yo que sé Tío Tú que vas ahí Mira vas en una puta Sánchez Y vas vestidito Como si tuvieras mucha calle Pero no sabes conseguir un arma Tú tienes un hermano Vendemela ahí Sí 30 Es que la peña Tío Qué pendejo Mira como me río Venga que sí Que tienes mucha calle Con tu Sánchez Anda a tomar por culo Chúpala puta Chúpala Y la chupo No jodas mamá Cuevo A ver Tengo que ir para dance hermano Es la única opción La única opción aquí es Ir a dance Y preguntar para ver Si alguien vende un arma Es que es muy complicado ¿Sabes? Es la última vez que he estado Intentando comprar un arma Duré ¿Cómo? ¿Cuánto duré? Como dos horas Preguntando Las personas Se vendían Un arma de pistola ¿Sabes? Pero De resto no se ¿Sabes? ¿Puedo ver quién? Trabajador justo Colombiano ¿Posible trabajo? Ah Vamos a preguntar ¿Esto puede ver? Buenos Buenos Buenas Andrés Oye Que bubo hermano Oye Una pregunta Vale Vale Dime Tu por casualidad es alguien que vende un arma, una pistola, verdad? De momento no, no, no conozco a alguien Pero cualquier cosa, pues ahí te estoy marcando, vale? Me manda un mensaje o algo, dale, gracias Vale, vale Ok hermano, este tipo, no se quien es Creo que hablé con él como una o dos veces, pero no recuerdo su voz Que lo que es What's up man? What's up dude? This guy is from Iceland You are from Iceland or from Norway? I guess, I don't know, I am not sure, but I think, I think You are from Norway, yeah But I am no, 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 100% short Bueno, necesito comprar esa arma, donde este esa arma La entrevista de trabajo fue hoy una completa pérdida de tiempo, en serio, pérdida de tiempo O sea, en serio, no sé, no sé No sé qué decir ¿Será que le pregunto a estos tipos? Estos tipos se ven que tienen dinero Noruega ¿Muchos meses? No, como dos meses ¿Estás jugando en GTA Zombies? Oye Oye, tú Dígame ¿Tienes una pistola de agua, hermano? No, muchas gracias ¿Qué si tienes? No, no, tampoco Ya le puedo pasar, ya le puedo pasar Ok, oye, tú ¿Tienes una pistola de agua que me venda? Yo creo que este tipo no vende tampoco, hermano Oye, ¿tienes una pistola de agua que me venda, hermano? Eh, señor, no le recomiendo que vayas diciendo por ahí, la verdad, eh Que haya un infiltrado ahí No hay ningún infiltrado, hermano Entonces, ¿dónde las consigo, hermano? ¿Las pistolas de agua alguien tiene? No jodas ¿Cuánto tú quieres pagar? Hermano, 25, loco Lo que cuesta Ah, no Yo tengo de las otras pistolas de agua, hermano Eh, don Brandon, disculpe ¿Se demora? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Con el cliente? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto? La mía yo la vendo en 46 No, hermano, gracias, hermano Digo, se demora porque la necesito que haga otro viaje Like, 4 months Yeah, but you was here in December Or September, no, September, no Like, November you was here I am not sure, man Anyways, how are you, my friend, how are you? How is your holidays? How is your February February, February How, how is Is good, bad Man, I am looking for one weapon To make one Eh, bad luck, you know, bad luck, kill money free But, eh, the people don't sell here, I, I It's really, really hard to find one, eh Eh... gun See, someone had a毒 gun I am good, man, I am very good Estaba aquí en una entrevista para el Río, para el walk-in, pero fue muy, muy malo. Yo trabajé 10 horas cada día, desde el domingo hasta el sábado, 7 días en una semana, cada día trabajé. ¿Estás seguro? ¿Estás jodiendo o qué? ¿Estás jodiendo? 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 Pago como 300 euros cada mes en la renta, y el resto es para todo, ¿sabes? Pero tengo que pensar una cosa, en la vida real, no en el juego, ¿sabes? Ok, ehm... ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué coño, mano? ¡Oye, el de la camisa verde! ¡El de la camisa verde, oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes una pistola ahí de agua que me venda? ¿Tienes una pistola de agua, hermano? ¿De cuál se trata? La mejor de esta, brother. ¿Puedes? ¿Quiere que te la venda? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Yo te vendo una. Ok, ¿cuánto? ¡10! ¡Dale pues, siga! ¡Sí! ¿Es la vintage o cuál? ¡Claro! ¡Dale pues! ¿Me la pasas tú primero o cómo? ¡No, no! Me tienes que dar tú los dineros primero, pero... ¡No, hermano! ¡Dime, dime! ¡Ehhh! Eso lo haríamos en mi piso. ¡No, no, hermano! ¡Dale, gracias! ¡Nada, nada! ¡No, tío! ¡Qué tupido! ¡Está loco! No, no, la alerta no es una tip porque mi computadora va a morir pronto, ¿sabes? Mi gráfica de tarjeta es realmente, realmente... no es buena esta semana, hermano. Esta semana es como... Yo... 3 horas... y está bajando. Es... las temperaturas... eh... too... too high, ¿sabes? Verga, pana. Terrible, terrible actuación. Oye, tú, el de los cascos, tiene una pistola que me vende, hermano. ¿Cómo? Tiene una pistola de agua que me vende, hermano. ¿Qué quieres tú? A ver. Una pistola de agua. ¿Una pistola de agua? Sí, por favor. Yo te vende una pistola de agua. Dale, pero ¿cuánto? ¿Cuánto me das? ¿25? Nah, nah, nah. ¿Cuánto lo vende? Es que tiene... Tiene... Está llena de agua. Ah, no, joder, mamá, huevo. Yes, man. Compa. Dímelo, papu, ¿qué pasó? Vení, vamos a hablar un ratito para allá. Dale, hermano. ¿Qué es esa música, hermano? Maldita sea, dale. Jesus, man. Este tipo como que tiene arma, hermano. Este tipo como que tiene el arma. No estoy seguro. Dímelo, papu. ¿Está todo bien? Todo bien, hermanito. ¿Vos? ¿Qué tal todo? Todo fino, hermano. Todo chill, todo cool. Todo... Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué tienes por ahí de bueno? Una azul, zona cool. Eh... Tengo, si quieres... Te puedo ofrecer una... Una vintage, hermano. Dale, pues, ¿a cuánto, hermano? Te la compro. En 22. ¿22? Sí, hermanito. Viene con balas. ¿Y con balas 22? Sí, hermano. Espera, ya, no sé. Pero pareciera que me estuviera estafando. Si te sirve, es la última que tengo. Sí, hermano. Sí, la quiero. Bueno, hermanito. Hago una cosa. Te veo ahí en el garage. Adentro del garage. Pero ya, dime una cosa. ¿Tú me pasas el arma primero o cómo es la cosa? No, hermanito. Siempre la plata va primero. Ah, no, no, no. Pero lo hacemos adentro, ¿viste? Adentro del garage para que estés tranquilo, ¿viste? Sí. Es el inconveniente de los dos lados. Y... Ya sé, hermano. Es que yo no confío en nadie, hermano. Ya yo he comprado como 20 armas, pero es difícil de conseguir. Olvidate. Me parece perfecto, hermano. Está perfecto. No confío en nadie, hermano. Si no, acá te cagan todos. Son todos unos ratas. Pero bueno, hermanito. Vamos allá adentro y hacemos la cosa tranquilo, ¿viste? Ahí no pasa nada. Que lo que es, Vallecas. Hablame, Vallecas. Vete yo solo, me da la plata, te abro el baúl, saca las cosas y es tuyo. ¿Te parece, compa? Pero... Es que ya me estafaron una... Si querés, nos vamos... Dago una mano. Yo, si querés, una muestra de confianza, estoy dispuesto a darte la mano ahí, así nos conocemos. Así tener un contacto fijo. Dame... Dale, pues. O te doy mi número de teléfono, lo que vos quieras. Mi número de teléfono, lo te lo doy de una. Si querés cosita, me avisa lo que... Lo que vayas necesitando, viste. Dale, pues, hermano. Si va, si va, si va. Dale, pues. Ya confía en... Dame tu número ahí. Puede. Puede. ¿Cuál es tu número? Agendar. Armas. 26, 30, 67. Te lo doy, Víctor, hermano. 263... Que es lo que... Vallecas, vaya a comprar un arma. Que ayer me mataron y la perdí. No le compre nada. Dile que le vas a comprar... 0, 5, 7. Perdón, hermano. Me confundí, te lo dije mal. 263, 0, 5, 7. Vallecas, ¿tú tienes arma, hermano? ¿Tú tienes arma? Dime si tú tienes arma. Este... Si, ya lo tengo aquí, hermano. Si, ya lo tengo aquí, hermano. Mandé un mensajito, hermano. Así de esta agenda, por favor. Cuño, pero me sale que no estaba. Que no hiciste. 63. Quería hacerlo de nuevo, ¿qué pa? 23, 3. Así es, hermano. 263, 0, 5, 7. Te lo dicté como el orto a la dos veces. Ah, fue un porrito, hermano. No tiene calidad. Bueno, no tiene calidad. Siendo directo aquí hace rato, hermano. Que cagada, brrra. Es que ya yo no sé qué hacen esta vez. No tiene calidad. No tiene calidad, la verdad. Joder, tío. Es que yo no sé qué mierda, tío. Déjame, epa, ¿que hago aquí, hermano? Joder, ya, vuelvo. Refresquen ahí la página. Qué caliguedo, hermano. espérense ahí espérense ahí que no se ven las calidades ya dame un chance ahorita te llamo hermano ahorita te llamo porque no se ven las calidades pana que caligua hermano no joda que pereza esta verga y no cambio un coño hermano lo que hice fue apagar y encender la computadora y la encendí ahorita no joda ya lo refresquen ahí la página hermano un arma una vintage hermano espérate ahí